Estamos muy orgullosos de poder pertenecer a la Federación Cordobesa de Gimnasia. Es un gran logro para nuestra institución este año, porque además representa para el pueblo en este deporte nuevas representaciones. Y este fin de semana, el día sábado, tuvimos nuestra primera participación en un torneo en Río Cuarto de la Federación Cordobesa de Gimnasia. En este torneo participaron dos niñas, Luján González y Tatiana Tolmer, de 11 y 8 años. Por suerte, ha sido un gran debut en la Federación de las Niñas. Les ha ido muy bien. Logramos podio. Una de ellas logró tercer puesto en este provincial federativo. Son tres competencias federativas obligatorias que tenemos durante el año. Y después se establece un ranking. Y ese ranking determina si pasamos al nacional o no. Las 12 primeras niñas que queden en ese ranking son las que pasan al nacional, que sería en Mendoza en el mes de octubre, noviembre. ¿Y esta segunda fecha para cuándo sería? En agosto y va a ser en Corral de Bustos. Estamos practicando mucho y preparándonos. Nosotros tenemos la escuela en el Salón de la Iglesia Evangélica y tenemos grupos para todas las edades, desde tres años hasta adolescentes. Incluso tenemos grupo de varones. Nosotros estamos todos los días, dependiendo la edad de los niños, el grupo o el nivel es el día que les toca venir a entrenar. Estamos de lunes a viernes por la tarde. Agradecemos a las familias, más que nada, que acompañan este proyecto, a toda la escuela, que siempre apoya el crecimiento de zona gimnástica, a los que se fueron sumando de a poquito y que hacen que este proyecto crezca cada día más.